Ok amigos, algo que me he olvidado por acá, algo sumamente importante, es que cuando ustedes ya te dan este helicóptero, pues no va a venir con misiles. Ahora sí amigos, el helicóptero ya cuenta con misiles, que son muy buenos, no son los mejores amigos, pero son buenos. Miren amigos, ya tenemos el helicóptero armado, que les va a servir bastantísimo. Suscríbete para que los canales de ASMR no te causen tanta depresión. ¡Oblígame perro! ¿Así vemos cuando estamos borrachos amigos? Pues no, pues no, así no vemos amigos. Que se me pase el aborrachar amigos, y vamos a ver por aquí amigos. Para poder comprar amigos el submarino ya deberíamos poderlo encontrar por acá, está por aquí amigos, vean, el Kosatka. ¿Qué opciones tenemos para el submarino? Pues vamos viendo amigos. Tenemos esta estación del sonar amigos, que realmente no me pregunten si vale la pena, veamos cuánto cuesta, un millón doscientos mil. Con este sonar amigos podemos supuestamente rastrear submarinos a nuestro alrededor, pero creo que esto es un gasto innecesario amigos, no se lo compren. Y si queremos amigos también el Sparrow, este helicóptero amigos vale muchísimo la pena, pues ya le sumaríamos un millón ochocientos quince mil más. Aquí sí amigos, aquí sí podemos pedir el submarino, abrimos el menú interacción, venimos acá en vehículos de gran tamaño, y aquí tenemos esta opción. Este es el submarino amigos, el Kosatka. Y aquí simplemente le damos a solicitar, y ya está, y ya está amigos. El submarino ya va a aparecer por acá cerca, y ven por acá en el mapa, y está por acá. Déjenme subirme por acá amigos, porque no me quiero mojar. Bueno, ya nada, ya me mojé. Y que está de noche amigos, y está haciendo mucho frío. Pero bueno, vamos para adentro. Por acá tenemos lo que hemos comprado amigos, los vehículos. Tenemos nuestro helicóptero. Ok amigos, algo que me he olvidado por acá, algo sumamente importante, es que cuando ustedes ya tengan este helicóptero, pues no va a venir con misiles. Así que súbanse por acá amigos, súbanse al helicóptero, vienen por acá amigos. Y si se preguntan que cómo pueden ponerle misiles a su helicóptero, pues simplemente le dan aquí a la letra E. Vienen acá donde están las armas, y aquí vamos a ver estos. Tenemos ametralladora, que no sirve para nada. Y también tenemos esta opción amigos, de la batería de misiles teledirigidos, que nos cuesta 240 mil. Compramos, podemos también cambiar el color amigos. Y ponerle contramedidas. Bengala, señuelos, bengala, señuelos. La bengala no, la bengala no me agrada. Ok, y eso es amigos. Ahora sí amigos, el helicóptero ya cuenta con misiles, que son muy buenos. No son los mejores amigos, pero son buenos. Miren amigos, ya tenemos el helicóptero armado, que les va a servir bastantísimo. Incluso para hacer misiones preliminares. O para defenderse. Y eso es amigos, en cuanto al video del día de hoy. No se olviden de suscribirse, no se olviden de activar esa campanita. Yo soy Jaime y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye bye.